Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrelly y bienvenidos un día más al canal continuamos con WWW2K17 y en esta ocasión creo que tenemos que estar bastante, bastante tristes porque nuestro querido DLC Showcase Hall of Fame llega a su fin nos encontramos en el último capítulo y hoy desgraciadamente será la última vez que lo veamos pero realmente, qué manera más épica para cerrar esta serie que tanto me ha gustado nos vamos a enfrentar a Papa Sango con The Good Father y realmente vamos a despedir esta grandísima serie en el mayor evento de la lucha libre en WrestleMania 32, así que realmente no hay mal que por bien no venga y menudo final chicos, vamos a ver qué ocurre en este grandísimo y último capítulo de este querido DLC que tanto he aprendido vamos a ello, The Good Father contra Papa Sango, evento en WrestleMania 32, ubicación Arlington, Texas este tipo de combate individual y con esto y con nada más, vamos a comenzar, vamos a ello chicos The Nation of DemiNation, una fuerza a tener en cuenta en la WW, con un miembro llamado The Good Father por su presencia y autoridad mola, hasta que decidió dar un giro a su carrera, hay algún chulo por aquí, madre mía que estilo tiene, ¿no? esta noche The Good Father será la estrella más famosa de este lugar P90C, P90C en cambio, el cambio de actitud trajo nuevos éxitos el Intercontinental Champion, qué bonito es, pero una estrella a la que The Good Father nunca se enfrentó en su carrera y buh, ha llegado el momento uy, qué mal rollo, tío risa malvada, ok jajajaja Papa Sango aterrorizó a los corazones del universo de la WW te mete el tamaño y el poder de Papa Sango, la verdad es que da muy mal rollo los pierde su rival, eh, ¿cómo hizo eso, tío? ¿what? y cuidado con las cosas malas que os pueden pasar y además amenazando aquí a la people, madre mía, Papa Sango relájate, con su budo místico que casi en el poder es posesión, en realidad, el poder de la oscuridad ahora en un combate de fantasía podrá The Good Father lanzarse con la victoria un combate bastante curioso, ¿no? o Papa Sango enviará The Good Father a las sombras ahora mismo lo veremos en este Dream Master donde realmente el combate es bastante curioso, tío The Good Father, un hombre al que le encanta la fiesta, la luz, la iluminación contra un hombre completamente opuesto, ¿no? que le gusta la oscuridad, le gustan las sombras le gusta la maldad aquí lo tenemos con su bastón y su bailecillo tan divertido, tío, madre mía es así, la pluma es una auténtica caña vamos a hacer paso, hola, chicos, ahí están vamos, gente, entrar porque la fiesta estáis más que imitados madre mía, cómo está esa morena, ¿no? y la rubia, la verdad es que me quedo con la rubia con la morena, no sé el siguiente combate será una caída primero desde el barrio rojo con un peso de 145 kilos el barrio rojo no es donde están tomadas, en fin The Good Father, ahí lo tenemos sí, señor, este tipo sabe bastante yo creo que va bastante bien acompañado, ¿no? un chico listo, sin duda, toma ya todos a bordo aquí viene el maquinista de mi tren favorito The Good Father, el tren de la fiesta, claro que sí venga, chicas, todas para adentro todas para arriba subí a mi cuatletra, subí a mi fiesta privada cómo muere el bailecillo, tío voy a hacerlo, es en plan jaja, qué puto amo, tío y el sombrerito me parece un espectáculo un combate que yo creo que para ser el último del DLC supongo que 2K lo habrá puesto un poquito más complicado yo diría que va a ser así pero bueno, venga, va, todos con ellos, gente madre mía, qué ritmo tienes, la farrel bueno, me estoy copiando de nuestro querido Good Father jaja, tío, quiero un sombrero en serio, de verdad quiero un sombrero con esa pluma es increíble Papasango ya está bueno, realmente Papasango había una aparición de Good Father al cargar el micrófono es hora, una vez más de abordar el... dilo, dilo, amigo mío, dilo Hot Train, ahí está tío, sé que no soy el único hay algún chulo en esta casa yo, yo, yo soy un chulo yo soy un chulo todo está a bordo venga, pues entonces nuestro querido Good Father los ha invitado a Hot Train ya sabéis que las damas de Good Father son las mejores del mundo sí, sí, la verdad es que son bastante atractivas tío, quiero escucharlos desde lo más alto del lugar hasta la primera fila y todos en el medio hagan que de Good Father se escuche P-B-N-E-S-E jaja qué buen rollo transmite, tío me encanta deja el micrófono ya está preparadito para darle caña al combate y ahora va a aparecer el rey de la oscuridad el rey de las tinieblas el rey de lo más profundo jaja The Good Father está en el cuacilátero con su Hot Train me encanta Madre mía qué bailecillos es que dan ganas de bailar en lugar de luchar es la leche sí que lo es muera bastante ya sabes lo que dicen te mete la entrada de papasango ¿no? te mete a papas oh, what? ¿pero quién? ¿de dónde ha salido? madre mía ¿papasango? ¿es una broma? The Good Father no se lo cree en serio chaval qué entrada más épica wow y además ha dado muy mal rollo porque se escucha de repente te mete y ha aparecido el combate comienza chicos papasango contra The Good Father por cierto ¿dónde están las chicas? ¿se han teletransportado? ¿cómo va el tema? no lo hemos podido ¿lo hemos represado? de momento va a ser que no papasango nos enganche y vamos contra la lona con una mala leche increíble vuelve a levantar al piloto del tren ojito aquí que lo deje en el medio de la guay y a tu papasango tiene ganas y ya está sí, está muy pero que muy bonito vamos, va, va por favor concéntrate amigo lo podemos hacer de acuerdo papasango yo confío plenamente en ti primero le tenemos que realizar un golpe en carrera papasango vale creo que no sería muy complicado simplemente con cualquiera lo tenemos ahí está le retorcemos un poquito el brazo de otra vuelta y estupendo menudo crossline segundo objetivo saca del guantillatro papasango con un lanzamiento potente lo siento amigo mío ¿me puedes enseñar el billete? lo siento no tienes entrada para el tren de la fiesta para afuera ahí está nos subimos a la tercera cuerda pro cada año papasango fuera del ring esta es nuestra parte preferida gente sí señor papasango se va a levantar y nos vamos a intentar lanzar ahí está lo hemos logrado perfecto madre mía pensaba que no íbamos a llegar pero menuda hostia le hemos dado en la espalda ¿no? alucinante ahí está apuyentazo en las costillas y luego alternamos con una patada otra vez ese apuyentazo en las costillitas rico 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 lo intentamos enganchar pero papasango pasa por detrás por la espalda de good father coge a buscar el DJ y ahí se viene un bonito y no va a ser DDT contra el suelo del cuadrilátero donde el daño como ya sabéis se multiplica es el momento de la paliza gitana o no rentar sin parar a papasango lo enganchamos y lo lanzamos por los aires así esto no está que en plancha desde la cuerda superior a papasango tumbado en el cuadrilátero vale ok lo tenemos que tener tumbadito ok no te levantes amigo mío lo enganchamos de nuevo otro DDT y es el momento de subirse a la tercera cuerda vale por favor espero y deseo no fallar el caso es que no sé realmente como hacer que el good father caiga en plancha pero bueno probamos y punto perfecto lo hemos hecho bien a la primera hace un hop train locomotive vale tenemos que hacer el movimiento personal creo recordar y es en el esquinero y yo diría que todavía no tenemos movimiento personal ni de coña porque el combate no lo he hecho más que comenzar así que vamos a calentar un poquito más el ambiente gente de acuerdo vamos a ver si le podemos hacer algún movimiento que otro y a ver si con suerte tenemos movimiento personal rápido lo enganchamos se viene un bonito ahí está falconarro pensaba que iba a hacer un suplex pero me ha callado la boca completamente lo enganchamos y ey que te has confundido amigo si no troleado si señor si no te estamos por parte del good father es el momento de el baile por favor que me traigan a las chicas como buena pa 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 que caña de tío pero basta tío basta de bailar no vaya a ser que con la tontería nos gane pa pa sango vale ahí está vamos a ver si tenemos un movimiento personal yo diría que sí yo diría que sí lo estamos haciendo bastante bien de momento no tenemos pero no le puede quedar mucho más ya os lo digo lo tenemos sentadito vamos corriendo y madre mía le presentamos a nuestra bonita y hermosa rodilla vale otro puñetazo más a ver si podemos perfecto lanzamos al esquinero contrario y por favor venga va que tengas movimiento ahí lo tenemos lo tenemos gente por favor vamos a abrir las puertas del tren porque es el momento de que entren los pasajeros chup 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 aquí se viene madre mía vale bien bien no me puedo dejar de momento el comate está saliendo estupendo hace un pin wrap a pa pasango remate cargado y madre mía ha sido más facilito de lo que yo mismo pensaba enganchamos al rey de las tinieblas al rey de la oscuridad y vas a volver al sitio de donde no tendrías que haber salido a la oscuridad ahí está le hemos provocado otra vez daño pero si le acabo de hacer el finisher what ok a ver un poco raro eso realmente porque si ya le hemos hecho el finisher porque me pides que le vuelva a hacer daño no tío me lo ha reversado que mala pata bueno no pasa nada vamos 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 venga good father lo estás haciendo muy bien vamos a que se viene arriba quiere invocar al lado más oscuro de la lucha libre y nosotros no se lo vamos a permitir bueno de un momento si menudo cadazo por parte de papa sango el hombre del vudú el hombre de la calavera pintada que da un mal rollo gente alucinante de verdad os lo digo es más me hago una pena aquí en la cinemática por los niños pobrecillos vamos arriba good father vamos tío no puedo ir pasando me está mirando con una cara que me da un mal rollo alucinante lo ha reversado ha estado a puntito de dejarle negativo no me ha salido que mala pata bueno no pasa nada la gente a la siguiente se va de esquineros ahí está parece que papa sango quiere terminar de good father se está levantando no le va a dar tiempo no le va a dar tiempo no le va a dar tiempo es lo que he dicho tengo creo que solo un slot de reversa lo 2 2k creo que nos está trolleando gente por el primer hecho de que al ser como es el último combate de la serie yo creo que la compañía dijo bueno pues vamos a hacer que el combate sea lo más complicado posible y vamos a trollear aquí a nuestros cuidado menos mal por un momento me he cagado vamos a trollear aquí a nuestros jugadores y creo que lo están haciendo bien solo tengo un slot de reversa lo 2 no es broma tíos no es para nada broma vale concentración este combate es duro pensaba que iba a ser facilito pero no lo es me reversa mucho si, si, si me reversa una auténtica burrada vale le podemos dejar en negativo ojo casi casi estaba a puntito pero no me ha salido nos deja en el medio del cubatilad quiere probar la cuenta no no quiere probar la cuenta quiere probar el movimiento personal y me lo he comido tío desgraciadamente me lo he comido vale ok no pasa nada primer movimiento personal de la noche por parte de papasango por un movimiento personal no vamos a perder por el fin tal vez eso sea otro cantar gente así que más nos vale que si me lo hace lo paremos de acuerdo no lo he parado no lo he parado directamente resiente la pierna de good father y está preparado para terminar con este combate si no lo paramos esto se habrá terminado no tío es que no me sale el reversal no lo entiendo no me sale el reversal 2k se ha rayado con este combate os voy avisando 2k se ha rayado una auténtica barbaridad con este combate y no hay rock break rock break carrito venga tío vamos si señor lo hemos parado en el último segundo tío madre mía que épico ¿no? para afuera vale vamos a aprovechar que está haciendo la burla vamos a aprovechar que está haciendo la burla bien estupendo vale vale lo dejamos andando bien 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 hemos estado a puntito de perder madre mía tío que combatazo vale vamos a intentar golpearle todo lo máximo posible ahora se debería levantar ahí está otra patada más le enganchamos rodillazo ahí está tenemos para finiser no, no tenemos para finiser todavía fuck vale calma, calma, calma lo enganchamos no lo enganchamos lo enganchamos no, no, no bien vale, 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 vale vale, vale, vale vamos gente que lo podemos hacer lo podemos hacer claro que sí levantamos contra cuerda y... oh el go muy bonito por parte de Goodfather sí señor ahí está quitándose el subón y continúa con este combate tal trepidante porque está siendo impresionante rebate hemos ganado hemos ganado a papas algo no me lo puedo creer que combatazo tío para ser el último ha sido un combatazo con cuenta incluida por favor que no haya run break le quitamos el pie vamos a salir la cuenta va por uno la cuenta va por dos y la cuenta va por tres logramos vencer a papas algo desbloqueamos en teoría a los dos luchadores porque hemos completado todos los desafíos así que gente increíble sí señor vamos a ello combatazo eh combatazo y el ganador es nada más sino menos que The Goodfather aquí ya tenemos por favor que entren mis chicas bueno que si The Goodfather sigue cosechando victorias como esta contra Papasango avanzará al Hall of Fame tienes toda la luz ¿te imaginas la fiesta que montaría al llegar al Hall of Fame? madre mía solo espero una cosa y es que me invita a su fiesta gente ahí está vamos 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 tienes el puto algo chicos sí señor desbloqueamos a Papasango desbloqueamos a The Goodfather y sintiéndolo mucho chicos creo que ha llegado el momento de que os diga algo realmente muy muy doloroso ya sabéis lo que es de sobra ¿no? hemos completado todos los desafíos de todos los juegos aquí está bien hecho ha completado todos los comandes y han tenido todos los bonos muchísimas gracias ha sido un comandante complicado muy muy compensado que lo perdía The Goodfather lo hemos completado Jacqueline lo hemos completado Big Boxman lo hemos completado The Fabulous Premiers completado y la historia de Steam completada del DLC del Showcase queda más que finiquitado espero de verdad que hayáis disfrutado de una auténtica burrada yo de momento es lo que he dicho en varias ocasiones y he aprendido muchísimo de estos capítulos así que like si os ha gustado dislike si os ha gustado cerramos esta serie y por supuesto comentaremos otra no os preocupéis un fuerte abrazo para alienas adiós os quiero familia